¡Va a mezclar a Titán TV Man con el Astro-Juggernaut! ¿Cómo? ¡¿Qué?! ¡Diós! ¡Astro-Titán TV Man! Si te ha gustado esta canción La evolución del nuevo Astro-Titán TV Man Si amigos, estamos a punto de ver el nuevo Astro-Titán TV Man Y todo lo poderoso que puede llegar a ser en Garry's Mod Así que antes de nada, todo el mundo a coger el móvil, el celular Y con el pecho hacéis pasos con tu compañía de activado ¡Paaaa! Así que no te suscritos, con parte activada, le he dado absolutamente todo dicho Y todo hecho, ¿qué os parece? Sí, vamos para allá Y amigos, empezamos con, ojo TV Man científico Que va a hacer experimentaciones Vamos a ver Ahí está, ve al Skibidi Va por él, usa su frecuencia a tope No sirve Ah, vale, pues, adiós Palmó el TV Man científico Fue un placer tenerte entre nosotros Pero has durado poco, eh, amigo Es que lo suyo es construir el antiviman, hacer mejoras Pero él peleando No llega muy lejos Tenemos este Skibidi Toilet que tendrá que buscar un rival digno Y, oh ¿El TV Man de él y te lo será? Yo creo que sí, ¿no? Sin duda debería serlo Y lo destruye en cuestión de segundos Bueno, 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 mamita Esto promete, amigos ¿Quién puede con el TV Man de élite? Con el Energized TV Man ¿Quién puede con esta bestia de la naturaleza? Ojo, un TV Man para luchar junto a él Para acompañarle Aunque ahora los TV Man son unos pedazos de cochinos y unos cerdos Pero bueno Científico TV Woman Large TV Man Y... Titán TV Man mejorado Buen ejército, eh Muy buen ejército ¿Será el momento de evolucionar ya a Titán TV Man? ¿O primero tendrán que medirse algún buen ejército de Skibidi Toilets? Vamos a verlo Skibidi por ahí Uh, Skibidi Mutante Uno muy peligroso y poderoso Que ya vimos en el capítulo 73 Un Skibidi... Bueno, bueno, bueno Es buen ejército Pero yo creo que con un buen ejército de TV Man Estos Skibidi no tienen nada que hacer Bueno, bueno Skibidi con las motos y erras Ojo Ojo que mejora el ejército Pero nada, yo creo... Nada, nada Skibidi es policía, ¿en serio? Grinch Toilet Que es una muy buena opción Un Skibidi Colector Buen ejército Pero Titán TV Man se los bajaría todos el solo El mutante es fuerte Es la muerte, literalmente este Skibidi Pero Titán TV Man se los baja el solo No obstante Tiene un buen ejército al lado Así que veamos Cómo se da la batalla Empieza Titán TV Man se baja a todos Y ya está Y ya está Bueno, y TV Man de Elite ha matado a uno Ojo, ojo Ahí quedaba uno con vida Y ya está Amigos Quien avisa No es traidor Estaba bastante claro Que iba a pasar algo así Glitch Toilet El colector Sigue sonando El sonido de Del retrete Que ya se está yendo Y los TV Man Que han ganado claramente la batalla Sin ninguna baja Por lo tanto Ojo, el Skibidi Mafia Buena opción Uh, este Skibidi del multiverso de invasión Muy poderoso Con su casco Con sus ataques Esto va a ser más difícil para los TV Man No obstante Titán TV Man Debería bajárselos, ¿no? A ver, a ver, a ver Saca el escudo Resiste, aguanta TV Man se baja Al de la mafia Y Titán TV Man Está a punto Ahí está De bajarse Al híbrido Y a nosotros también A nosotros también Nos ha metido la espada por el orto Muy rico Hay que decir Vale, y todos los TV Man siguen vivos Está siendo una paliza abrumadora de los TV Man Siguen todos con vida Para que nos hagamos una idea de lo increíble que es esto Ojo Pepito El astro perro Uno muy poderoso Ahí va Bueno Se ha cargado a TV Man Y al TV Man científico Pero Titán TV Man mejorado Lo ha destruido A él y a nosotros otra vez No sé qué tienes contra nosotros TV Man No sé qué te pasa, amigo Pero Miedo me da Si nos mata así Cuando tenga su evolución Eso sí da miedo Uy Astro Jaggernaut, banda Este sí se los va a bajar a todos, eh Astro Jaggernaut Se va a bajar al Titán A los TV Man Y así es, amigos En cero coma Astro Jaggernaut Ha acabado Con todos Duro esto, eh Duro Va a ser muy complicado Lo que se puede hacer ahora Es que se los ha bajado a todos Ahora creo que va siendo el momento ¿No? Bueno, vamos a limpiar un poco el campo de batalla Pero Creo que se acerca el momento De elegir un monstruo capaz de hacer frente A este A este Astro Jaggernaut Titán TV Man No ha podido Eso es cierto Eso es cierto Es un facto Pero Amigos Espera, ¿qué? Va a mezclar a Titán TV Man Con el Astro Jaggernaut ¿Cómo? ¿Qué? ¡Dios! ¡Astro Titán TV Man! Dios mío Pero yo pensaba que los mezclaba con el Astro normal No con el Jaggernaut Bueno, bueno, bueno Banda Creo que este ser Es Imparable Invencible Indestructible Lo que se os ocurra Encima tiene mogollón de pantallas de TV Man En su Astro A ver este Escribidi A ver estos pequeños Escribidi Lo que hacen, ¿eh? Yo no les tendría mucha fe Si os soy sincero Porque están por enfrentarse A Astro Titán TV Man Probable Mirad, mirad Todo lleno de pantallas Ese halo morado Ojo Lo poseemos Somos Astro Titán TV Man ¡Dios! De un solo golpe ¡Olo, olo, olo! La frecuencia de Astro Titán TV Man ¡Miradlo, olo! Es demasiado esa frecuencia, ¿eh? Debe ser capaz de erradicar todo a su paso Banda, es otro nivel, ¿eh? Es otro nivel de poder, de fuerza y de todo Mirad los Escribidi Como no han durado nada Nada han durado Madre mía Ahora, ojo Un mutantito Ahí está Buen soldado Buen soldado Pero, amigos Ya sabemos lo que está a punto de suceder, ¿verdad? Sí, sí, no Pon el ejército que tú quieras Rodea al mutante de todos los Escribidi que quieras Que ya sabemos Que va a ser imposible Mirad Más ejército Bueno, vale Sí, unos Escribidi ahí con lanzamisiles Ok, está bien Pueden hacer daño Pueden ser eficaces Varios glitch toilet Ok, lo que tú digas Pero Titán TV Man Es mucho Titán TV Man ¿Listos, banda? Hazlo, Titán TV Man ¡Dios! ¡Ya está! ¡Dios, Dios, Dios! Espera, que hay uno que aguanta un poco ¡No, no, no! ¡Holo, holo! ¡Holo! Este resiste un poco con su escudo Pero, Dios Lo ha fulminado de un rayo Que lo ha dejado ¿Dónde lo ha dejado? ¡Madre mía! ¡Qué forma de acabar con él! Está bugueado en el edificio El bicho Y es que se ha quedado ahí ya De ahí no sale ¡Qué completa locura, eh! Titán TV Man En su forma astro Esto es algo Que es posible que veamos No seguro Pero es hasta posible Que esto llegue a suceder Incluso con astro brazos Nada, el misil no le afecta No Vale No ataques nunca A un astro titán TV Man Porque te puede ir muy mal Ahí lo estamos viendo Mirad el poder que tiene De un solo golpe Emana una cantidad de poder Que deja todo reventado Es demasiado el banda Titán TV Man Tiene un nivel Inalcanzable, amigos Totalmente inalcanzable A ver ahora Ojo Varios escribir y colectores Buen ejército Buen ejército Porque es un buen ejército Pero Van a durar Cero segundos Todos para afuera Pa, 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 pa Madre mía Es otro nivel El banda Creo que sería el personaje más fuerte jamás visto Si llegamos a ver a un titán TV Man De verdad creo que sería el personaje más fuerte jamás visto Haciéndolo un astro de esa manera Sería demasiado Sería increíble Rompería internet Rompería las expectativas Rompería absolutamente todo También rompería mi horto un poquito Y ojo Contra Pepito Contra Pepito el perrito El mini Jaggernaut Que era un perro Vale El TV Man de élite Que no sé pues para qué acompañe Pero Va a durar poco este Pepito Si se enfrenta Dios Al astro titán TV Madre mía banda Es demasiado eh Es mi sueño húmedo eh Siempre soñé Con ver a titán TV Man En su forma astro Y ahora estoy disfrutando de lo lindo Contemplando lo inmensamente poderoso E inigualable que es Es una locura Bueno TV Woman TV Man Científico Tenemos aquí ya varios Ojo El Skibidi de la muerte El no muerto Junto a este otro Con casco Con altavoces Con todo lo necesario para triunfar Y incluso poseyéndolo Oh Los ha hecho uno muertos Un ejército De TV Man No muertos Junto a los Skibidi no muertos Podrón con el astro titán TV Man Yo digo que Yo digo que ni de coña Digo que es imposible Y efectivamente Así está siendo Vaya paliza Dios Bueno el no muerto Aguanta un poco Pero Solo un poco Banda El titán TV Man Mejorado Modo astro Es imbatible Banda Imbatible Así que veamos Porque estos pobres TV Man Han caído En batalla En combate Y habrá Vaya culo de piedra ¿Qué ha sido eso? Madre mía Aún no consigo Lo que acabamos de ver ahí Pero bueno Tenemos aquí Al doctor Skibidi De la plaga De la peste De todo uno Uno de los más poderosos Luego todos estos Skibidi Que forman un ejército Muy temible La verdad Y se van a enfrentar Al titán Astro TV Man Vamos a ver Madre Madre Relájate un poco Amigo Madre mía Dios Vale Bueno Bueno Ya está Ya acabó El Plague Toilet A tu casa, bro Ha durado poquito, las cosas como son Es que este Titán TV Manastro Es otro nivel, banda Estamos presenciando algo que es Historia, si esto llega a proceder Y esto llega a suceder Va a ser una locura Y es que el Toilet va a ser, vamos, va a explotar En todo, será increíble Pero bueno, veamos Tenemos aquí muchos más Toilet El Científico Bueno, pero este científico es muy débil Es muy poderoso por la mente que tiene Y la capacidad que tiene, pero él como tal La armadura que tiene ahí Su Toilet de combate ahí Es bastante débil, la verdad Así que veamos, bueno, tenemos ahí al Mafia Escribidi Toilet Uh, tenemos aquí Varios Escribidis Potencialmente peligrosos Y además A ver, yo metería ahí algún astro, ¿no? ¡Ojo! El Escribidi Michael Jackson No, chicos, es que Mira 10 segundos y no queda ni uno 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ya está ¿Veis? No ha quedado ni uno No son rivales para el Titán Astro Tibiman Es que no son rivales A ver si se le mete en la cabeza Que para enfrentar al Astro Titán Tibiman Hace falta algo más Yo creo que hace falta algo más parecido A Astros Al Titán Jim... Uh El Titán Jimman a lo mejor Si podría con él Eso sí sería Oh Astro Toilet Se viene Astro Toilet Contra Astro Titán Tibiman Dios Este combate va a ser épico Va a ser histórico ¡Adelante! Ahí va Titán Astro Tibiman ¡Wow, wow, wow, wow! Golpea Dispara Acaba con todos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué está haciendo esto? ¡Madre mía! Oye, pero que... ¡Madre mía! ¡Qué par esto ya! ¡No! ¡Vaya combatazo! ¡Eh! Lo va a hacer Titán Astro Tibiman Va a acabar Va a acabar con el Astro Toilet ¡Madre mía! A ver, está más igualado De lo que... De lo que... Bueno De lo que estaba en el resto de combates Pero aún así... ¡Uh! Aún así Titán Tibiman Con espada doble encima Yo creo que va a acabar con él Yo creo que Titán Tibiman Es imbatible, banda Creo que es imposible que pierda ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué batallón! Es que el Astro Toilet Es muy fuerte también ¡Vamos! Con las dos espadas ¡Hazlo, Titán Tibiman! ¡Anda ahí! ¡Dios! Es demasiado, banda ¡Es demasiado! Hizo el ataque Final Definitivo Y lo ha destruido Banda Titán Tibiman Modo Astro Es imbatible Es invencible Es el ser más poderoso De la historia No hay nadie que pueda con él A no ser Que ahora Se invente algo Veamos El Tibi Strider Muy poderoso Muy fuerte Muy grande Un genio Un capo Tenemos ¡Ah! Ojo Élite Tibiman Large Tibiman Tibi Woman Tibiman científico Todo Todo un buen ejército de Tibiman Acompañando a su Astro Titán Que es muy importante La verdad Y no solo eso Sino que hay Ojo Tenemos Al Glitch Toilet Bueno 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 Uno de los enemigos Más poderosos Y lo comprobaremos Más adelante Haré un vídeo De Glitch, Skibby y Toilet Porque es una locura Veamos Titán Tibiman Vale Mata a todos los Tibiman ¿Quién ganará? ¿Astro Titán Tibiman O Glitch Toilet? Es muy complicado Es que el Astro Glitch Es muy poderoso ¡Dios! ¡Qué batallón estamos viendo! No sé quién No sé quién No sé quién Deciros que va a ganar A ver Yo confío en Titán Tibiman Es mi favorito Ya lo sabéis El modo Astro Tiene que ser imparable Pero Pero es que Este Astro Glitch Es demasiado Vamos por favor Vamos Ha ganado el Astro Glitch Al Astro Titán Tibiman No te creo El Astro Glitch Es prácticamente invencible Lo que ha hecho Es demasiado Banda Lo que ha hecho El Astro Glitch Es demasiado Banda Tiene demasiado poder Tiene demasiado nivel Es un monstruo Muy temi... ¡Ujo! Bueno, el Cameraman Cine El Skibidi Que forma parte De su pequeña squad ¡Uh! El de Estapacaños Modo Dios Master God Máximo Tibiman de élite La Skibidi Mutante ¡Uh! Nunca la he visto En acción A ver cómo son Sus habilidades Y sus ataques Realmente Todo el ejército De Tibiman Todos estos Van a por el Glitch No van a poder No van a poder Large Cameraman No, no Da igual a quién sumes A esa batalla Cámera Strider Mejorado Muy poderoso Tibi Strider Mejorado Speaker Strider Mejorado Da igual No, banda Es un buen ejército Va a ser un buen combate Pero ya os digo yo Que da igual Astro Titan Speaker Man Astro Titan TV Man Bueno, bueno Ahora sí Ahora sí que van a poder Con el Astro Glitch De verdad Todos esos van a ir Y espera Que falta el Astro Titan Cameraman Ah, no, 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 no Un ejército de Glitch Para luchar Junto a su líder Astro Me parece bien Si no la pelea Va a ser muy complicada Y ahora Se viene Ahora yo voy Con la alianza Vamos Cayeron los Glitch Siguen peleando El Astro Glitch Tiene que tanquearse A todos Dios ¡Qué batalla histórica! Veo imposible Que se tanquee a todos Lo veo imposible Siguen peleando Astro Titan Speaker Man Se ha ido Ha dicho Ya pasó de movidas Ahí vuelve Ahí vuelve Van con todo Por Astro Glitch Han caído todos Solo falta Glitch Speaker Man Y TV Man Dios ¡Qué batallón! Va a ganar TV Man Van a ganar Van a ganar Los Titanes Tienen que ganar No pueden perder Con el Astro Glitch No, espera ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¡Ojo! Ahí está Escondiéndose ¿Qué pasa? No puede con ellos ¿Eh? Por eso tiene que recurrir A esconderse Veamos A ver ahora Astro Glitch con todo Astro TV Man Y Astro Speaker Man Con todo Dios Golpea Dispara Vamos Siguen con todo ¡Ay por Dios! ¿Qué está pasando? ¿Quién va a ganar? Los Titanes Confiamos en los Titanes Astro Glitch peleando ahora Con Astro TV Man ¡Oh! Ha matado otra vez Al Titan TV Man El Astro Glitch No te creo No te creo Banda no Va a matar Va a matar Al Astro Titanes Pickerman Le va a matar Banda No hay manera No hay manera de que el Astro Titanes Pickerman Ahora acabe con el Astro Glitch Después de que haya perdido El Astro Titan TV Man Es imposible Es totalmente imposible Y os lo dije Y os lo dije amigos Era imposible Astro Titanes Pickerman Ha caído en combate Astro Glitch Toilet Gana a todos Pero Pero ya ¿A quién sacas? Tienes que sacar un Titan TV Man Mítico Astro Porque si no ¡Hombre! Titan Cameraman Modo Astro Un buen contrincante Un buen rival Además también tiene un poder azul Parecido al Glitch Toilet Pero Después de haberse bajado A los otros dos No debería tener problema Con Titan TV Cameraman Digo yo ¿No? Veamos Pelea igualada Está igualada Tanquean mucho a los dos Lo va a hacer Titan Cameraman Se va a bajar al Astro ¿Eh? ¿Se lo va a cargar? ¡Sí! Titan Cameraman Se ha bajado Al Astro Glitch Toilet A ver Hay que decir Que estaba debilitado Sus compañeros Titanes Le han ayudado Debilitándolo antes Las cosas como son Si no No lo hubiera conseguido Pero ¡Qué batallón! Ha sido una locura Ahora Camera Strider Varios Cameraman Parece que ahora es turno Un poco Del Astro Titan Cameraman Junto a su ejército Un muy buen ejército De Cameraman Que se está preparando Todos listos Para el combate Con Bueno 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 El escuadrón Del capítulo 75 Un muy buen escuadrón Si me lo permitís Camera Woman Y se van a enfrentar Ni más ni menos Que al Astro Juggernaut ¿Podrán con él? Titan Cameraman Astro ¿Podrá con él? Oh Junto a Pepito Pepito el perrito Vaya batallón ¿Podrá? ¿Podrá? Comprobémoslo Mueren todos los Cameraman Van a por Pepito Van a por el Astro ¡Madre mía! Han muerto todos El Astro Juggernaut perro sigue El Astro Juggernaut perro Está luchando Contra el Cameraman ¡Straider lo ha destruido! También han destruido Al Astro Titan Cameraman Amigos Ha habido una buena paliza Hay que ver Cómo se resuelve esto Y se va a resolver De la única forma posible Astro Titan Titan Tibiman Verdadero líder Junto a Su Bueno Su Tibiman Strider Su otro Tibi Strider Junto a Varios Tibiman De élite Esto sí que se llama Un equipo Listo para el combate Y para todo ¿Podrán? Contra el Astro Juggernaut Solo Hay Una manera De comprobarlo Banda Peleen En 3 2 1 ¡Vamos! Ha muerto el Astro Juggernaut ¡Qué chorro! El perro Juggernaut ha muerto ¡Dios! Están cayendo muchos Pero siguen golpeando Astro Titan Tibiman Puede hacerlo Puede bajarse El Astro Juggernaut Puedes hacerlo Amigo Eres el Astro Titan Más fuerte ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo se mueven? Es que una pelea De astros No la puedes ver Va todo tan rápido ¡Dios! Vamos amigo Lo tienes Golpea Dispara Dispara Golpea Arriba Abajo Izquierda Derecha Combo de la Play Así se hace ¡Dios! ¡Qué completa locura! ¡Qué completa Borgorida! ¿Sigue? ¿Sigue? Golpea No veo ya nada ¿Qué está pasando? Vale Ahí está ¡No! El Astro Juggernaut Pudo acabar Con el Titán Tibiman Astro Banda Ya no sé Qué podemos inventarnos Para acabar con él Va a ser Muy complicado Pero hay que seguir intentándolo Veamos ¡Ojo! Vintage Titán Tibiman ¡Wow! Es un Titán Tibiman Del pasado ¿No? Con armadura así A lo medieval Va a ser ¡Uh! Junto al Astro Titán Tibiman Y obviamente Los Tibis Traders No faltan nunca ¡Uh! Buen ejército ¿Eh? Bueno, bueno, bueno Y un Tibiman Un Tibiman futurista Titán Tibiman Del futuro Bueno, bueno Esto va a ser una paliza Esto va a ser una paliza Empieza la batalla Preveo una paliza histórica Preveo una paliza Súper histórica Al Astro Jaggernaut ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se ha escondido Es que se ha quedado Dentro del edificio Porque es que si no Le mataban ¡Ojo! ¡Sale! ¡Muelve el combate! ¡Dios! Ahí está Espera ¡Ha matado al Tibis Traders! ¡Ha matado al Tibis Traders! ¡Ha matado al Tibiman del futuro! ¿Cómo? ¿Cuándo el Astro Jaggernaut Está así de chetado? ¡Dios! ¡Ha matado al Vintage Titán Tibiman! ¡Lo ha dejado congelado! ¡No! Y Titán Y Astro Titán Tibiman Ha muerto Espera Falta el Vintage Falta el del pasado Titán Tibiman ¡Oh! ¡Lo hizo! Menos mal Menos mal Porque digo Es imposible matar al Astro Jaggernaut Menos mal Que tenemos Al Titán Tibiman del pasado Que como ha quedado Como rey de la pista Ahora se va a enfrentar Al Skibidi Astro Científico ¡Dios! No, no Es imposible que gane No puede ganar Vintage Titán Tibiman No puede ganarle A ver, a ver La pelea ¡Ojo, eh! Dispara ¿Qué es eso? Sigue peleando ¡Ayuda! ¡Ayúdale! ¡El Astro Científico sigue! ¡Aguanta mucho! ¡Uy! Está igualada la pelea ¿Eh? Está igualada De hecho creo que puede ganar Vintage Titán Tibiman Lo está haciendo muy bien Mirad como aguanta No, no, no Va a morir Va a morir Vintage Titán Tibiman No, no No aguanta más ¡No, amigo! ¡Amigo, sal de ahí! ¡No! Es lo que Vale, vale, vale Me relajo Me relajo, me relajo Es lo que tiene banda El poder Del Skibidi Científico Modo Astro Creo que a él Solo le pueden hacer frente Los tres Astro Titanes ¿Vosotros qué opináis? Yo creo que solo ellos Pueden hacerle un daño Que sea irreparable Para él Y solo hay una manera De comprobarlo Vamos a generar Más Skibidi Toilet Uy, uy, uy Astros Skibidi Astros De los poderosos, eh De los que metieron el miedo En todo el cuerpo De los Uy De los que son como aviones De los que hicieron Que todo el mundo Se cagara en los capítulos De Skibidi Toilet Dios ¿Los Skibidi con armadura Para Titán Jiman? ¿Saldrá Titán Jiman Para pelear? ¿Vosotros lo creéis? Ahí aparecen todos Listos para el combate Buen ejército, eh Uh, un Skibidi mutante Muy poderoso y grande A ver, es buen ejército Pero les falta un Titán, eh Les falta un líder Porque este es un clon de Jiman Este es otro clon de Jiman Falta un Titán Este Skibidi es poderoso Pero lo que yo digo Les falta un Titán El de la, bueno, de la plaga También es muy poderoso El meca científico Falta un líder Les falta un líder Uh, ese podría ser un líder, eh Bueno, el Skibidi Bueno, 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 bueno Espérate Espérate Oye, oye Pero vaya ejército es este Amigos A lo mejor estamos Ante la batalla final, eh Jiman con el escudo Ese es el líder Que necesitaba este ejército Jiman del pasado El aspiradora El ladrón Bueno, bueno, bueno Amigos, están todos No falta ninguno El lanzallamas El tóxico El de las motosierras El hidra Están todos Banda, esto va a ser histórico, eh Todos los malditos Skibidi Toilet Mutantes De los capítulos De los capítulos más primeros De los capítulos más nuevos Madre mía Vaya ejército Contra ¿Contra qué? Es que para enfrentar Contra el astro titán Tibiman ¿Él solo? Vale, vale Va a tener ayuda Un Tibi Strider Menos mal Y ya está Banda Se viene ¡La batalla final! ¡Dios! ¡Vamos, titán Tibiman! Está acabando con todos Astro, titán Tibiman Junto al Tibi Strider Vamos, vamos No, no va a poder con todos Es imposible Vale, ha acabado con uno Ha acabado con un Jiman Ha acabado con el de la plaga Siguen disparando Van al combate ¡Dios! Se ha bajado al Tibiman Con escudo ¡Al dealer! Se baja al mutante Y el Tibi Strider Ha sobrevivido Y también se ha bajado A todos los astros Para que os hagáis una idea De lo realmente poderoso Que llega a ser Este titán Tibiman Banda Es demasiado Es ¡Uuuu! Este es de Skibidi War Si mal no recuerdo Y es muy poderoso ¡Vamos a ver! A ver Vale, va Tibi Strider Disparando por detrás Titán Tibiman golpeando Robando A ver Es muy poderoso este Pero no creo que pueda O sí El emperador Toilet Podrá con el titán Tibiman Están igualados de momento Según veo Están igualados Pero va ganando Astro, titán Tibiman De hecho Va a ganar Astro, titán Tibiman Sin ningún tipo de duda Uh, ha muerto el Strider Pero titán Tibiman Sigue golpeando Uh, saca una espada Es que el emperador Toilet Hay que tener cuidado Con él, eh Banda Ojo Se paraliza hasta el tiempo Del batallón que está haciendo Que locura ¿Y? ¿Qué ha pasado ahí? Ojo, ojo Va a meter unos Tibiman Para ayudarle Dios Varios Tibiman Para ayudar a su astro titán Que parece que estaba empezando A perder un poco la batalla Pero El emperador Toilet Está perdiendo mucha vida Va a morir En tres Dos Uno Vamos Emperador Toilet Ya casi está Lo tiene Uh, vamos Ahí está Ya casi no le queda vida Lo va a hacer Eh, sí, sí, sí Ganamos esta batalla Banda Vamos Ojo Ha matado a los Energizer El Tibiman Ojo Ojo Que remonta Que le falta esto de vida Titán Tibiman No falles ahora Que lo tienes No falles ahora Que le queda poca vida Golpea Últimos golpes Y lo tiene Vamos No No Que está aguantando Pero ¿Cómo está aguantando esto? Oh Madre mía Qué batallón Estoy hasta sudando Del batallón Que acaba de ser esto Banda Pero AstroTitán Tibiman Ha demostrado Ser de lo más poderoso Que te puedes encontrar Por todo el mundo Batalla épica Batalla histórica Ojo Y ahora se viene ya Lo definitivo El final del vídeo Banda Aquí va a acabar todo AstroTitán Speakerman AstroTitán Cameraman AstroTitán Tibiman Los tres AstroTitanes Que se van a enfrentar Ni más Ni menos Que a La madre De los Astros Amigos Se viene Batallón histórico ¿Podrán los tres AstroTitanes Con la madre Astro? A ver Ojo eh AstroSpeakerman está sufriendo mucho daño AstroTitán Tibiman Tenía poca vida La ha perdido No 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 AstroTitán AstroSpeakerman Sal de ahí Sácalo No, 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 no Bueno y AstroTitán Cameraman Tiene que estar muy cerca De palmar también No AstroSpeakerman ha caído Y AstroTitán Cameraman Que está peleando Sus últimos compases de guerra Ha perdido también Banda Eso nos demuestra Que los AstroTitanes Son fuertes Pero que como la Astro Madre Nave No hay nada En fin amigos Hasta aquí ha llegado Todo el vídeo de la evolución Del Titan AstroTibiman Y por supuesto Espero que os haya gustado mucho Si es así ya sabéis Lo que tenéis que hacer Dejad vuestro like Suscribíos al canal Y activad la campanita Para no perderos Ni un vídeo más que salga Y nos veremos En la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.